Este martes un grupo de diputados de oposición presentarán una solicitud para pedir la destitución del fiscal nacional Jorge Abot. La medida responde a que según los parlamentarios Abot habría ejercido presiones en contra de otros fiscales en casos de financiamiento irregular de la política, como el caso Penta. Según detalla la tercera, los diputados que firmarán la petición de destitución son No obstante, la DCS se mostró contraria a esta medida y algunos partidos del Frente Amplio, como el Partido Liberal y Revolución Democrática, no se sumarán a la iniciativa.